El presidente del condominio de esta residencia, Neomar Rivas, aseguró que 90 familias están viviendo esta situación insostenible, ya que pasan más de 72 horas sin agua y se han dirigido en varias oportunidades a la sede de la Hidrológica del Caribe y hasta ahora no han recibido las causas de este problema. Durante las 24 horas no estamos teniendo ningún tipo de suministro de agua, pasan 3, 4 días y cuando nos llega, nos llega con muy poca presión y por márgenes de un par de horas solamente. Hemos tenido que recurrir a la compra de camiones cisternas para suministrar el agua al edificio. Los vecinos señalaron que utilizan desde 25 a 26 cisternas de agua semanales, gastando alrededor de 11 mil bolívares para utilizar este servicio aparte y a pesar de ello, continúan llegando los recibos de cobro de Hidro Caribe. Friendo sin agua, apagando cisternas, con racionamiento, una hora cada tres veces al día. En otros momentos hemos tenido, ahorita andamos con media hora nada más, tres veces al día y pues todo el mundo sabe lo que significa ese tipo de problemáticas. Hemos acudido a la Cámara Municipal y al ingeniero Erasmo Prato, concejal, escuchó nuestro problema, nos ofreció también ayudarnos a buscar soluciones. Los habitantes del conjunto residencial Coral Sweep indicaron que de no recibir respuestas por parte de la Hidrológica del Caribe en los próximos días, tomarán acciones de protestas en la avenida Guzmán Lander. Desde el municipio Urbaneja, Michel Ceballos, Anzuategui Noticias.